tengan muy buenas noches aquí los encontramos en la plaza libertad como pueden ver aquí los encontramos con hostelito el youtuber ponser hostelito a través de este vídeo que me puede comentar usted y decir de qué como que no se le puede grabar a usted como que no se puede puede grabar y qué pasa con su canal el problema es que yo estaba grabando con mi teléfono pero el teléfono se me apagó la verdad de las cosas pero primero dios a partir de enero yo no lo voy a pasar voy a hacer otro canal voy a hacer otro canal voy a empezar a grabar para que ya miren un vídeo que yo voy a subir por medio de mi canal porque están los cordiales para ti también y gracias por esta pregunta capaz pero voy a volver a hacer el canal y voy a volver a grabar como siempre y siempre lo he hecho para que mi gente vea bueno contenido que tanto ya se entiende como lo tengo yo y los demás pero así que primero de este dios de enero para allá ya mi canal va a empezar a trabajar ya normalmente usted tiene usted tiene alguien exclusiva que le grabe o no yo 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 este yo cuando yo he grabado yo no grabo yo grabo mi canal bueno bueno ya pudieron ahí oír las palabras verdad de hostelito youtuber ponser lo que él explicaba y lo que queríamos saber ante las cámaras verdad saluditos saluditos para los que van a ver este vídeo verdad lo que se van a se van a conectar verdad en el vídeo vean el vídeo denle like compartan suscríbanse al canal de chato gasparín blog denle like compartan y vean los vídeos saluditos saluditos para los que van a ver este vídeo gracias gracias bendición de que yo te bendiga gracias gracias bendición de que yo te bendiga un lindo año nuevo lleno de dicha y de mucha felicidad y de mucha felicidad y de mucha felicidad de mi hermano que yo te guardo y te rodea y te cuide bien donde quiera que estés gracias